Lanús volvió a perder, esta vez 2 a 1 ante Sarmiento Junín. A los 2 minutos fue expulsado tontamente, una patada muy tonta infantil de Julián Aude. A los 5 convierte Licha López, después antes de terminado el primer tiempo anota el segundo, también el mismo jugador, Lissandro López. Lanús termina descontando por un gol de Aguirre, y de esta manera el Granate está cerrando un año nefasto. Donde se pensaba jugar las copas, hoy está prácticamente peleando el descenso. Rezando porque Aldocibi, Patronato, Central Córdoba y Rosario no sumen puntos, más que por méritos propios y no por errores de los rivales. Y el año que viene, el año que viene va a estar muy complicado si logra mantenerse en primera división. Errores dirigenciales, muy malas compras. Hasta ahora fecha 13 y muy pocos jugadores de las incorporaciones han podido jugar. El caso Aguilar debutó a ser contra Sarmiento. El artero de Amores, que viene de jugar en Cali, vino lesionado. El Chico Boggio de Uruguay también, que viene Defensor Sporting, jugó muy pocos minutos. Estos tres técnicos no lo consideran titular. Un pésimo mercado de pases, con muchos jugadores que venían del extranjero, que necesitaban adaptarse al fútbol argentino. Pasaron 13 fechas y Lanús está último, con 6 puntos, y último prácticamente en la general, con 21. Tasseres tiene 20, pero un partido menos. De esta manera, el gananante se hunde en los promedios, en la tabla de posiciones y en los objetivos. En la tercera de la mitad de este campeonato, habrá que plantearse nuevos objetivos. El permanecer en primera división, algo que Lanús no se lo había planteado hace 20 años, después de aquella promoción del 2002. El gananante tendrá que sumar puntos, no perder de local principalmente, tratar de arañar algún punto de visitante, y jugar esos partidos claves contra los equipos que va a estar peleando el descenso, como Central Córdoba, de Santiago del Estero, Patronato, y no perder puntos con esos equipos. Ya lo perdió Ronaldo Sivis, uno de los rivales directos a lo largo del campeonato. El gananante tendrá que replantearse un montón de cosas para salir de este mal presente, que lo lleva rumbo a un descenso, si no es en esta temporada, a estar muy complicado en la próxima. Esto se resuelve con trabajo, sacrificio y unidos. Chau, chau.